Les voy a presentar a un gran amigo Todos sabemos que es modelo Con ustedes, don Gabriel Moreno, un aplauso para él Me fui para tierra caliente, para la región de Saldaña Me largué por unos días a pasar la temporada A comer sacocho pisco y a tomar mi jugo de caña Donde hay mujeres bonitas, así cualquiera se amaña Me fui a pasear con mi novio, mi hermoso platanal Y después viene diciendo que el plátano le sentó mal Pero qué culpa tiene uno si lo vienen a provocar Cuando el huevo está servido es porque también quiere sal Hasta ahí tuvo, tuvo, bueno, y después viene lo fatal Porque el taita, la china, esta ploma me iba a dar Gracias a Dios me salvé de todo mal Ya estoy aquí en Territico para venirles a contar Buenas Para uno de Boyacense cediendo y como maluco que uno diga buenas Y le respondan con un aplauso Buenas Eso, que se sienta, que se siente ese calor Como los saludos de mi tierra Que eso son una berraquera Porque uno de Loma Loma escucha a los campesinos Saludando y pidiéndose favores Eso es bonito Uno todas las mañanas escucha por allá Que vea que anoche se le salió la ternera Barcinas, picholas, cervejas que ya estaban Para recoger, aquel un favor y que las mujeres Que si veras al pueblo que traigo las grapas Para recogerlas, ser que diga las hermanas A la menor que venga, que tierras gallinas Que otra vez se fueran a poner al monte Y por favor, dígale que también traiga los amenos de maíz Que hay que volver de a cuna, que hay que llevarte Que está enfermo yo Y el otro le contesta ¿Qué? Y en las nochecitas se sientan a contar historias A el calor de una buena chicha De esas chichas deliciosas que venden en mi tierra Que no es como la chicha de acá Que va a quedar una diarrea virgen salida Uno se va para allá a la chichería Le viene una nato de tomada de chicha Y un poquito de papel higiénico Eso es una buena chicha No, en mi tierra pone la chicha a fermentar En ollas de barrio Y las viejas que preparan la chicha Se quitan los cocos y se lo echan a la chicha Y entre más vagabunda sea la vieja ¡Rica! ¡Rica! ¡Rico! ¡Uy! Esto usted se la janta Le calienta aquí el estómago Le da tras vueltas ¡Se le vuelve rico! Así que si van a mi tierra Y tomar chicharrica Miren de la cara a la vieja Si es un tipo, corra Y allá en mi tierra Para enamorarle a las mujeres Lo hacemos con copritas Con versitos Esos versitos así chiquiticos O esas octavas campesinas Que son tan bonitas El otro día la vi pasar Y la miré muy atento Porque cuando usted camina Hasta Dios se pone contento Y si esa copla no le gusta Adenar un entonado acento Me quedo viéndole Y le digo Esto es mucho monumento Para las morenas También se la tenemos Dicen que la tierra negra Es donde se da el fruto más bonito Por eso mi amor Siempre lo entierro Justo en lo morenito Si la china es flaca Quisiera besarle a esa jeta Untado de huevo frito Darle un tris de amor Y que te engordes un poquito Si es gorda Tan bonita mi gorda Hermosa Redonda como la pera Al tiba Uno la mira y dice Que cosa tan provocativa Y si la china le para bolas Uno le suelta a la otra Acuéstese boca arriba Acuéstese boca abajo Acuéstese como quiera Pero no se la rebajó Y es cuando la geriona Le contesta a uno Ni me acuesto boca arriba Ni me acuesto boca abajo Me acuesto a mi lado Para que me cueste trabajo Uy hay una que es buenísima Espero mi china linda Debajo de la mata de ayuero Porque quiero restregarle Las costillas contra el suelo ¡Ay funciona! Porque ellas preguntan ¿Qué es una mata de ayuelo? Y uno le dice Camine y le digo Venga yo Y así es que en mi tierra En las nochecitas En medio de los coplas Los viejos nos van contando Las historias Esos recuerdos Que van quedando Por allá grabados Y que le alegran a uno La vida cuando llega a la ciudad En medio de un mundo Donde la gente nos saluda Donde uno llega a la ciudad Y dice buenos días Y la gente piensa Que uno le va a pedir plata Por eso cada vez Que ustedes vayan por ahí Que alguien los salude Devuélvanle saludo Hagamos un poquito de país Hagamos un poquito de amor Porque todos venimos de ahí De un acto de amor Y a la vida hay que devolverle amor Muchísimas gracias Señoras y señores Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós